Cuerpos de Socorro han reportado varios hechos de tránsito protagonizados por conductores de motocicletas en distintas partes del territorio nacional. Vamos a conocer algunos detalles de ellos. Aquí están. Automovilistas que transitaban sobre el kilómetro 88 de la Ruta Nacional 14 alertaron a cuerpos de socorro sobre la colisión de dos motocicletas. El cuerpo de bomberos voluntarios se movilizaron hacia el lugar en varias unidades de emergencia y a su arribo localizaron a tres personas tendidas sobre la cinta asfáltica y en cercanías dos motocicletas. Según indicaron socorristas, trasladaron a una mujer en estado delicado con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo, quien falleció minutos más tarde, por lo que las víctimas mortales fueron dos hombres y una mujer. Mientras tanto, en la 12 calle y 14 avenida de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina, fue el escenario de un trágico hecho de tránsito, el cual fue protagonizado por un camión y un motociclista. Socorristas del casco negro a su arribo localizaron a un hombre fallecido sobre la cinta asfáltica debido a múltiples traumas y otro más fue llevado hacia la emergencia del hospital Roosevelt en estado delicado. De momento se desconoce cómo se originó este percance. Sin embargo, autoridades han detallado que el piloto del camión es un joven de 19 años. Además, han indicado que las cámaras de seguridad en el sector serán de suma importancia para esclarecer este percance.